La, 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 chicharrones Por el barrio de Lulliano se destacan muchos pregones El que vende los chicharrones, ese sí que se acabó Por el barrio de Lulliano se destacan muchos pregones El que vende los chicharrones, ese sí que se acabó Y dice así, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita Chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita Que le vende a la jovencita y le vende a los varones Para ella la chicharrita, para ella los chicharrones Y tú ves, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita Chicharrita, chicharrita, chicharrones Y le vende a la jovencita y le vende a la jovencita y le vende a los varones Y le vende a los varones, para ella la chicharrita, para ella los chicharrones Y tú ves, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita Chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita Te compran la chicharrita, se venden los chicharrones Se comen unas mariquitas y las papita frita Chicharrita, chicharrita, chicharrones, mariquita, papita frita La, 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 la